Lo que más disfruto de las fiestas patrias por supuesto es estar en compañía de mi familia y disfrutar de toda la comida mexicana, las tostadas, los molotes, las chalupas y por supuesto recordar el grito de independencia, las canciones mexicanas, en mi casa cantamos, el mariachi y la verdad es que lo que más disfruto es la convivencia con mis seres queridos.